Sean bienvenidos a un nuevo vídeo sobre cosas que no sabías hace 5 minutos sobre las ratas. El sentido del olfato en las ratas está muy desarrollado, ya que no solamente registra los olores comunes sino también la presencia de química, y aunque respiran por la nariz, el aire pasa también a través de un parche en la piel con varios receptores de olor que son semejantes al pelo y son llamados cilios. Cuentan también con un segundo órgano llamado gomero nasal el cual es usado principalmente para detectar feromonas. Gracias a estas características de su olfato pueden distinguir venenos cuando una rata muere la olfatea para saber qué fue lo que comió y así evitarlo. Los humanos también se han servido de ellas, pues se han utilizado ratas para detectar minas en las guerras y como su peso no es mucho pueden pasar sobre ellas sin explotar. Estos roedores pueden comenzar a reproducirse a partir de los 2 meses de edad y llegan a hacerlo hasta 13 veces al año teniendo hasta 14 crías por camada, es decir cada hembra puede tener hasta 182 crías al año pero las ratas de laboratorio llegan a tener hasta 20 crías. Las hembras tienen una característica muy peculiar, pues son capaces de mantener fértil en su organismo el semen del macho hasta pasada la gestación, para una vez alumbrada la camada autofecundarse de nuevo. La Organización Mundial de la Salud ha indicado que para evitar problemas sanitarios el ideal es que máximo haya dos ratas por cada habitante. En las ciudades en Nueva York hay seis y en la Ciudad de México hay cuatro por cada persona, la reproducción también puede darse entre madres e hijos o entre hermanos. Las ratas han tenido muchas aportaciones en diferentes áreas con los humanos. Una de ellas es que han llegado al espacio, la primer rata en el espacio salió en febrero de 1961. Francia envió una rata llamada Héctor al espacio y después de volar a una altura de 150 kilómetros, Héctor fue recuperado con éxito. Oficialmente la primer rata en un laboratorio fue en 1828, se utilizó con la finalidad de una investigación sobre el ayuno, y desde entonces la rata ha sido el animal más usado para investigaciones médicas y científicas en el mundo. Si un desastre nuclear llegara a ocurrir, las cucarachas y posiblemente las ratas sobrevivirían. Las ratas poseen características que no parecen de animales vertebrados. Comenzando porque tienen la capacidad de estirarse lo suficiente para pasar en rendijas de puertas o lugares muy estrechos, además pueden caer desde 20 metros de altura sin tener algún rasguño o lesión sorprendentemente. Pueden saltar hasta un metro, además pueden nadar y bucear perfectamente, incluso hay estudios que estiman que pueden nadar durante 72 horas continuas. Son las ratas machos los que emiten sonidos de alta frecuencia, aunque son imposibles de percibir por el oído humano y lo hacen cuando detectan la presencia de las hembras, presuntamente como parte del proceso de cortejo, Esas vocalizaciones no son chillidos aleatorios, sino canciones porque siguen un patrón, suenan como el cantar de los pájaros. Además pueden hacer sonar sus dientes, ya sea cuando están contentas o nerviosas y así alejar a la mayoría de sus depredadores. Sí, transmiten enfermedades las ratas, son consideradas responsables de la peste negra durante la Edad Media, y son conocidas por transmitir más de 70 enfermedades desde la transmisión de la peste bubónica hasta el difus y el andavirus. La transmisión ocurre cuando las pulgas de las ratas muerden a los seres humanos. También la orina de la rata es responsable del contagio de letoespirosis, la cual puede resultar en daños en el hígado y los riñones. Así que hay que tomar precauciones con estos animales, aunque existen por alguna razón no son del todo inofensivos. Deja en los comentarios que te parece el vídeo y dale like. Suscríbete y compártelo.